A las personas que se han descartido la carrera, que se vieron a la cabeza, necesitan el apoyo que lo podréis. A ver, si no, no veis, 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 no veis. Sus colaboradores y sus entrenadores personales, por favor, una vez pasada por Meta, solo con Antonio, sus entrenadores y colaboradores, ¿vale? Gracias. A medida que vayáis llegando, pónganse en las últimas calles como al principio. Atentos, que lleva nueve horas y cuarenta y tres minutos corriendo. Uno que pase por Meta, cerra la vuelta, doscientos cuarenta y nueve, ¿vale? ¿Rogaría a la familia? ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡500 metros! ¡500 metros! ¡Cero 500 metros! ¡Venos a todos! Ahora sí, por favor, esta última vuelta será para Antonio y su familia. ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué hacemos ahora? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Médicos! ¡Venga! ¡El aplauso al médico! ¡El aplauso al médico! ¡Va a ponerse malo! Hola. Mira, nosotros para empezar, darles las gracias a todo el mundo, Entre ellos, voy a llamar a Carmen, que está por aquí detrás. ¡Carmen, Carmen, vente para acá! Mira, porque el pueblo de Sanlúcar, el pueblo de Chipiones, en general, toda la provincia, se ha portado divino con José Antonio, presentándole el respeto que tiene que tener esta anomalía. Entonces, aquí tenemos a Carmen, que es la portavoz de la asociación, y nos quiere decir unas palabras, daros las gracias a todos los que habéis venido. Bueno, la verdad, lo primero, el agradecimiento, Antonio ha hecho lo que yo creo que ha representado a todos los padres que tenemos juntos con aconoplasma. Lo siento muchísimo, pero estoy tan sumamente emocionada, quiero dar las gracias a todo el pueblo, a todas las personas que nos habéis ayudado hoy a dar un paso más. Nosotros siempre decimos que nuestros pasos son cortos, pero hoy hemos dado un paso corto con una pisada muy fuerte, muy firme. O sea, que muchísimas gracias y yo creo que sobran las palabras con lo que visteis aquí. Muchas gracias. Y sobre todo la ovación que se ha llevado, que es impresionante. Esos minutos seguidos, seguidos de ovación, representa el respeto que le está dando el pueblo de Sanlúcar, de Chipiones y toda la provincia en general. Muchas gracias a todos. Yo creo que es un padre que hoy merece la pena que hacemos la vista y veamos en realidad que la vida es mucho más, y es mucho más sencilla, y que todos somos iguales y todos somos diferentes. Que ojalá un día el respeto, la tolerancia, la solidaridad que hoy ha demostrado todo el pueblo pueda ser llevado a lo largo del mundo. Gracias. Como educador y como organizador de todo este evento y eso, estoy satisfecho al máximo por el respeto por la anomalía de la condroplasia y hay que respetarla desde la raíz de a todos los niños y niñas de este país que tiene, eso y sacar a la luz, esto y ver que es una cosa normal, es que nos iguala a todos en este aspecto y hoy, con los 10 horas 40 que ha estado José Antonio dándole vuelta a esta pista, el día que ha acompañado, tantísima gente que hemos tenido, yo estoy súper satisfecho cuando empezamos el año pasado, yo era el que tenía más miedo y más temores de sacar esto adelante y hoy doy por bien empleada las múltiples horas, reuniones y todo lo que hemos hecho y por supuesto agradecerle a José Antonio esto que ha tenido y a la Asociación Alpe el hecho de venir aquí tanta gente hoy a esto y ofrecerle nuestro apoyo, nuestra solidaridad y lo que tenemos que es esto, es José Antonio y el atletismo es el deporte como vía de entendimiento, de igualdad, de cultura, de todo, ¿vale? Así que gracias a todos y nada, ánimo y pa'lante. Muchas gracias. Es decir que te vea tu mujer que te va a dar un beso. Bien, bien, un abrazo. Por favor vayan llegando, vayan colocándose por aquí cerquita, Antonio necesita cambiarse de ropa, ¿vale? Para que no se resfríe, así que vamos quedándonos por la sala de aquí del escenario. Antonio, ¿cómo te sientes ahora, pisa? Me duele hasta el flequillo. Y no tengo. Bien, un peso orgulloso, contento del apoyo y de todo el mundo que está aquí. Enhorabuena, Antonio. Muy contento. Un abrazo de derrota, ¿eh? Gracias, gracias a todos. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Decirlo así, ¿eh? Eso no es mucha cuenta, ¿eh? La primera vez, ¿vale? Tener vida, la primera vez siempre duele. A ver. Antonio, ¿qué? ¿Eh? ¿Dejar a casa y descansar un poquito con la familia, no? Un poquito, sí, un poquito. Mañana es algo de costalero. Venga, que se vea la cosa. Venga, que se vea la cosa, pensaremos esto. Venga, o sea Antonio, como mora, se merece una ola. Yo poco tengo que decir Gracias a todos Los hemos podido Para que seáis un buen día Un día agradable De fiesta, de convivencia De conocimiento, de respeto Y poco más Gracias a todos ¡Es Antonio! ¡Oe! ¡Es Antonio! ¡Oe! ¡Es Antonio! ¡Oe! ¡Es Antonio! ¡Oe! ¡Aquí de este oficio hay que correr la vuelta! ¡Venga, se fue! ¡Un aplauso! Bueno señores, muchas gracias Y aquí habéis visto un claro punto de supervivenida ¿Vale? ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!